El pasado martes, en un acontecimiento inédito, se presentó un libro sobre la historia del seminario de Morelia en el Palacio de Gobierno, edificio que lo vio nacer hace casi dos siglos y medio. La providencia de Dios nos ha ido llevando por caminos misteriosos, pero llenos de amor y sabiduría. El seminario, como la iglesia, ha tenido que superar pruebas, pasar por persecuciones, pero sin perder ni los principios ni el buen humor, como dijeran nuestros antepasados. Hoy el seminario debe forjar a los futuros sacerdotes de corazón limpio, recio, pero alegre en la austeridad y tratando de servir al mundo, más que con medios y recursos humanos, con el testimonio fuerte de una vida limpia, con sabiduría y, sobre todo, con gozo, con el entusiasmo de un auténtico evangelizador.